¿Viejarás a Puerto Vallarta y aún no sabes qué lugares visitar, qué hacer y dónde comer? No te preocupes, estás en el video indicado. A continuación te diré 11 lugares imperdibles que debes de visitar en Puerto Vallarta. Quédate viendo hasta el final, porque el último lugar está increíble. ¡Suscríbete al canal! Llegando y llegando a Puerto Vallarta, entre sus primeras actividades que deben de hacer es caminar por este bonito malecón con vista al mar y tomarse una foto en las letras de Puerto Vallarta. Sin duda alguna, una de las actividades principales que debes de hacer en Puerto Vallarta es caminar en el malecón. Este es un andador de más de un kilómetro de largo, en el que puedes hacer un recorrido a orilla de mar, ya sea de noche o de mañana. En él podrás tener una hermosa vista de un atardecer. Ahora me encuentro en la plaza central de Puerto Vallarta, que está junto al mar, pegado al mar y al malecón. Y junto a esta plaza central encontraremos la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que son lugares que no se deben perder en su viaje a Puerto Vallarta. La plaza principal está decorada con árboles frondosos, bancas blancas, jardineras con bellas flores y un atractivo kiosco. A sus alrededores encontrarás tiendas de ropa, mercados con artesanías, joyerías, restaurantes, bares y mucho más. A unos pasos encontrarás a la iglesia de Guadalupe, una iglesia de culto católico que está abierta todos los días, con servicio en inglés disponible los sábados y misa en español e inglés los domingos. Fue construida en 1930 y tiene una estructura neoclásica. Este pueblo es parte de Nayarit, pero lo agrego a este video ya que está relativamente cerca de Puerto Vallarta. Lo primero que te atrapará es su encanto de pueblo típico mexicano, sus calles empedradas, sus fachadas pintadas de vivos colores con enormes puertas de madera y la tranquilidad de sus playas. Otro lugar que tienes que visitar aquí en Puerto Vallarta es Puerto Mágico, donde observarás grandes barcos. Puerto Mágico aloja la única terminal portuaria abierta al público en el Pacífico Mexicano y es un complejo de instalaciones de primer nivel. Aquí encontrarás diferentes atracciones, así como áreas comerciales y de entretenimiento, donde se comparten con los visitantes internacionales los tesoros de la cultura mexicana y jalisciense. Otro lugar que deben visitar y no se deben perder es la zona rural. Esta área también se le conoce como Viejo Vallarta y está llena de casas tradicionales, concurridos restaurantes, modernos condominios y bares de moda. Mientras caminas por las calles, escucharás a los vecinos saludarse y a los vendedores preparando sus productos. Viajeros de todas partes entran y salen de las tiendas y restaurantes abrazando la cultura local. Sin duda alguna, un lugar muy tradicional que tienes que visitar. Ahora estamos subiendo al mirador y pues si vienen al mirador, la neta, deben tener mucha condición porque ya me cansé. Son un buen de escalones, pero creo que va a valer la pena la vista. Otro lugar que tienen que visitar es el mirador de la cruz. Miren que hermoso se ve aquí todo Puerto Vallarta. Si vas en pareja, no se te olvide llevar un par de candados y unirlos en el barandal. Esta es una tradición que simboliza amor eterno en este bonito lugar. Ahorita ya voy bajando del mirador. La neta que sí está cansado porque son un buen de escalones y está bien inclinado. Pero la neta que vale la pena, vale cada maldito segundo que subes, que te cansas. Vale la pena todo el viaje desde Guadalajara hasta aquí. Y pues está bien hermoso. Neta que tienen que venir aquí al mirador. Ya sea en la mañana o en la noche. Mejor si vienen en las dos etapas del día. ¿Dónde es la salida? Porque la neta está muy hermosa la vista. Me imagino que al atardecer, cuando se mete el sol, se ha de mirar bien chingón. Pero pues esta vez no pude. Y ahorita les muestro otra cosa que tienen que visitar aquí en Puerto Vallarta. ¿Qué tal te ha parecido estos lugares? Impresionantes, ¿no? Pero antes de continuar te diré dónde puedes comer en Puerto Vallarta. Sin duda alguna, Puerto Vallarta tiene una gran variedad de gastronomía. Pero hoy te voy a recomendar un lugar bueno, bonito y barato. Este lugar se llama La Versa. Este es un restaurante muy versátil que fusiona lo mejor de la comida del mar y tierra. Brindándote una experiencia de sabores que cautivarán todos tus sentidos. Sin duda alguna, quedarás enamorado de sus platillos. Pasar un agradable día en la playa es quizá una de las primeras cosas que tienes que hacer en tus vacaciones en Puerto Vallarta. La playa Conchas Chinas es una de las playas más populares por su belleza, limpieza y accesibilidad. El agua del mar en Conchas Chinas es cristalina. Tiene un color turquesa en la orilla y un azul intenso mar adentro. La arena es fina y la vía de acceso es firme y fácil de seguir. Se encuentra a tan solo 10 minutos en coche de la zona centro de Puerto Vallarta. ¿Te imaginas entrar a un Oxxo y en lugar de ver la típica tienda te topas con un ventanal que da vista al océano? Pues justo así es el Oxxo con la vista más hermosa del mundo y se encuentra en Puerto Vallarta. Este Oxxo es un lugar imperdible en tu visita a Puerto Vallarta. Hemos llegado al puesto número 2 y este lo ocupa Mismaloya. Mismaloya es un pequeño pueblo ubicado al sur de Puerto Vallarta. Este tiene una hermosa playa pero no solo es una playa sino que es una de las playas más hermosas de Puerto Vallarta. Sus aguas son muy tranquilas y con hermosos paisajes. Además la historia relata que esta playa fue la que dio a conocer a Puerto Vallarta a nivel mundial. El puesto número 1 lo ocupa sin duda alguna Playa Colomitos. Llegar a esta playa es una gran aventura ya que tienes que llegar primero a un bonito pueblo llamado Bocatomatlán. Cruzar un puente, hacer senderismo durante aproximadamente 30 minutos y finalmente llegarás a esta hermosa playa. Que es conocida como la playa más hermosa de todo Jalisco y por mi experiencia te confirmo que en realidad es la más hermosa. También es conocida como la playa más pequeña de todo México ya que abarca 30 metros de playa. Otra forma de llegar es por medio de lanchas pero personalmente te recomiendo que lo hagas por ti mismo tal cual te dije al inicio ya que así disfrutarás más la aventura. Gracias por ver el video.